¡Suscríbete al canal! 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 Quiero, pero no puedo llegar a tu casita, pero daré lo posible, dando vueltas y vueltas. Quiero, pero no puedo llegar a tu ladito, pero daré lo posible, dando vueltas y vueltas. ¡Cóntate a la gente, chambana! Para tinta, para tinta, me estarás haciendo, en tu cama y tu mamá estarás llorando. Segurito, segurito, me estarás llamando Para el mundo, para el miedo, me estarás diciendo ¡Eso sí! Para ti, para la pilla, me estarás diciendo ¿Por qué me estaré llorando? Segurito, segurito, me estarás llamando Para el mundo, para el miedo, me estarás diciendo ¡Eso sí! ¡Cóndese los tancasinos! ¡Suébete los maritos arriba! ¡Señora Gregoria, te grisá! ¡Eso sí! ¡Y su linda familia! ¡El día actual es la risa! ¡No se puede! ¡Así, así, así, así! ¡Esa no vinita! ¡Ahí hay! ¡Movimiento, movimiento! ¡Movimiento, movimiento, movimiento! ¡Sacude, sacude! El corazón de la pulga, se dio de preparar ¡Alcanza con el señor! ¡Me está en riesgo a la hermosa! ¡Del corazón de la pulga, se dio de preparar ¡Alcanza con el señor! ¡Me está en riesgo a la hermosa! ¡Eso sí! Nuestros hermanos en la provincia del Paranayburi Para nuestros oídos, la gente aquí No hay un grito, no hay un grito, no hay un grito, no hay un grito Y nos vamos a Chambara, para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Baila así, es así, baila así Vamos a partir ¿Cómo dicen? La competencia Pantadillo Paimino Ortega ¿Dónde estará Paimino Ortega? No lo veamos, que te voy a decir La familia Flores Pantadillo Ortega ¡Vamos! ¡Ajá, Chiqui! ¡Ajá, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a pasar! ¡Con los chico de ritmos! ¡Vamos a la fuerza un poco de agua! ¡Los antajitos! ¡No te lo han dicho! ¡Solte a chico de barata! ¡Abrida! ¡Solte a las! ¡Abrida! ¡Solte a las! ¡Abrida! ¡No te lo han dicho! ¡Vamos a pasar! ¡Solte a las! 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 ¡Sí! ¡Abrida!